y por fin se dio pasaron una aplanadora en el ministerio de defensa despidieron echaron para las calles a más de dos mil agentes oficiales de sargento hacia abajo del ejército nacional y qué tiene que ver esta acción con lo que pasó recientemente en el aeropuerto internacional de las américas y en el puerto de barahona a continuación a través de un análisis te lo explicamos ya es definitivo le han cortado el agua y la luz a maxi montilla los recuerdan ustedes el hermano de la ex primera dama cándida montilla y por lo tanto también cuñado de danilo medina de eso también vamos a hablar a continuación porque hay un hoyo bueno caramba quizás no decir un hoyo pero hay una vuelta de cinco mil doscientos millones de pesos y te vamos a explicar cómo se dio eso todo esto y quizás un poco más a continuación en este capítulo de impolíticamente correcto buscando tu próximo vehículo tu próximo carro o quizás el primero con el cual te vas a estrenar no cojas lucha visitando un dealer en tiempo que tocó el aguacero andando a pie no 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 abre tu computador y entra ahora mismo a www.automovilesrd.com es posible incluso que de repente no vayas a comprar tu carro ahora pero puedes igual entrar y comenzar a ir ubicando cuál es el que vas a comprar en un mes dos meses tres meses yo siempre recomiendo que se haga eso porque un vehículo no es algo que tú puedas comprar tan a la ligera entra a www.automovilesrd.com es muy posible que el vehículo que tú quieras o necesites esté esperando allí por ti es noticia que casualmente ha pasado de manera solapada es decir por lo abajito como se dice en las calles el hecho de que el ministro de defensa Carlos el general Carlos Luciano Díaz Morfa ha mandado para la calle a alrededor de dos mil oficiales del ejército nacional de la categoría de sargento hacia abajo y esta acción está vinculada directamente a lo que ocurrió en el aeropuerto internacional de las américas y a lo que ocurrió luego en barahona y como por algo muy simple quienes son las personas que ejecutan digamos las averías los sabotajes que llevan a cabo los militares o más militares pero de rango inferior esta acción lo que busca es infundir temor en el resto del cuerpo del organigrama de recursos humanos de los miembros de las fuerzas armadas para que no se presten a ser carne de cañón de los deseos de un grupo de militares que de repente no se sienten contentos o a gusto con lo que está pasando en república dominicana ahora mismo pero fíjense que ese mismo Carlos Luciano Díaz Morfa es quien se ha manifestado a favor de que los militares sean juzgados en cárceles especiales lo cual favorece entre otros a Adán Cáceres que está luchando precisamente por eso que los saquen de Najayo para una cárcel digamos privilegiada en el sentido de que es de militares y yo vuelvo sobre esto no por llover sobre mojado sino porque este tema pica y se extiende y a nivel político también es de vital importancia para Danilo Medina y usted podría pensar que Carlos Luciano Díaz Morfa está vinculado con esos militares que le están haciendo esos sabotajes al presidente Luis Abinader y yo les respondo categóricamente el hecho de que Adán Cáceres tenga algún entendimiento con Carlos Luciano Díaz Morfa el hecho de que en términos humanos quizás se deban favores como colegas u oficiales no significa que Carlos Luciano Díaz Morfa se deba a ese grupo de oficiales que haciéndose eco de lo que dijo Adán Cáceres en el juicio le están haciendo la vida imposible a Luis Abinader el juego es mucho más complejo que eso y quiero que usted me caiga atrás en ese planteamiento por un lado podríamos tener la relación humana de Carlos Luciano Díaz Morfa y Adán Cáceres entre ellos dos pero eso no significa que Carlos Luciano Díaz Morfa esté de acuerdo con el proceder de los generales o militares que están haciendo sabotajes la cosa es compleja y es específicamente a ese grupo de militares que el general Carlos Luciano Díaz Morfa le acaba de echar dos mil oficiales del ejército a las calles es decir que les han dado de baja pero el juego aquí es infundirle miedo temor al resto de los oficiales que componen lo que en nuestro país es las fuerzas armadas todo lo que compone el ministerio de defensa para que esos militares se queden sin elementos que estén siempre prestos a ejecutar sus travesuras porque repito cuando haces un sabotaje no es que el general que ideó o coronel ese sabotaje lo va a ejecutar él mismo no 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 él ubica sargento cabo raso y con esa gente es que se arma el asunto pero ahora los sargentos y los cabos los rasos que queden saben muy bien lo que les podría pasar si se prestan a ese jueguito de sabotajes esta acción que acaba de hacer Carlos Luciano Díaz Morfa es una prueba de que todo lo que hemos visto en las últimas tres semanas son sabotajes de militares rebeldes que literalmente no respetan al gobierno no respetan a Luis Abinader pero también reitero el juego es más complejo esto no significa que Carlos Luciano Díaz Morfa no esté de acuerdo con el hecho de que Adán Cáceres hay que trasladarlo a una cárcel militar nuestra asistente de producción nos acaba de pasar un poco de mi café porque ahora vamos para el estudio nuevo a trabajar allá y es mucho lo que se va a hacer y necesito tener la cabeza activa y despierta pero el café lo puse ahí y se enfrió déjenme probarlo porque yo nunca he probado café frío al menos no mi café que tiene cinco sabores avellanas caramelo vainilla chocolate y el sabor natural dejo en pantalla ahora mismo el número para que pruebes un sabor de café no sólo diferente sino también mejor mi café si usted ya no recuerda quién es Maxi Montilla porque aquí los escándalos en nuestro país van y vienen les recuerdo que es hermano de cándida Montilla la ex primera dama y esposa del ex presidente Danilo Medina este señor es cuñado del del expresidente fue a una entrevista con Alicia Ortega y el informe en donde él explicó cómo tuvo por así decir el tacto tuvo el tino oportunista de hacer el negocio con su vida con una empresa llamada aclara que es la que se encarga de distribuir en república dominicana desde el año dos mil doce los aparatitos medidores del consumo de electricidad a nivel doméstico es decir en casas y apartamentos este señor durante digamos ocho años él a través de su empresa le vendía a las edes de norte de sur de este de etcétera esos aparatitos desde el dos mil doce hasta el dos mil veinte cuando digamos se fue el gobierno de Danilo y les reveló que aún en los primeros meses del gobierno del cambio el estado dominicano a través de las edes le pagó ciertas facturitas que se le debían a maxi maxi montilla y su hermano este señor yo quiero que esto aquí usted le presta atención este señor vendió que lo que él hizo fue detectar una oportunidad en el dos mil doce con la empresa aclara y hacer un negocio con ella y a continuación yo voy a revelar qué fue lo que en verdad pasó en esa supuesta negociación de maxi montilla este señor aprovechando digamos una relación privilegiada que tenía al ser el hermano del o más el hermano de la esposa del presidente lo que hizo fue venderle en verdad a la empresa aclara que si ellos querían digamos llenar el mercado dominicano de esos aparatitos medidores lo que tenían que hacer era era digamos comprometerse en términos de exclusividad con la empresa de él sino ellos tendrían que ver por su cuenta si iban a lograr eso naturalmente cuando a esta empresa se le dice eso se va por la vía fácil y le cede a la empresa de maxi montilla la exclusividad para distribuir esos aparatitos aunque luego alicia ortega digamos que entró en debate sobre ese tema de la exclusividad de esos aparatos pero ya eso es cosa del pasado el detalle es que ahora el consejo nacional administrador de distribuidoras de electricidad del país que dirige andrés astacio ha revelado que ya se rompió ese asunto de ese acuerdo de inclusividad y que en lo adelante es el estado dominicano el que va a negociar directamente con la empresa aclara y acaba de dar un dato que yo no lo puedo creer aunque sé que andrés astacio es un hombre que no le gusta la exposición pública por lo tanto no es una persona que le gusta estar inventando digamos inventando vainas en buen dominicano para llamar la atención y se nota porque este señor duró muchos meses trabajando esto antes de revelarlo señores se hizo un acuerdo en el cual el estado dominicano lo que quedó revelado oigan esto es que si nosotros desde el año 2012 hubiésemos comprado los aparatitos medidores al precio que el estado dominicano se los compró recientemente aclara y haciendo una especie de ecuación matemática entre la diferencia del precio a lo que se compró ahora y al precio al que se compraba adivinen ustedes cuántos millones de pesos nos hubiésemos ahorrado según dice andrés astacio cinco mil doscientos millones de pesos usted escuchó bien cinco mil doscientos millones de pesos miren yo sé porque lo he criticado que algunos funcionarios de este gobierno han hecho show con ese tipo de cosas y que muchas veces han exagerado la cifra para llamar la atención y venderse como el superhéroe venderse como el superman pero dado el perfil de andrés astacio no lo conozco pero tengo amigos en común se ve que es una persona que no le gusta estar hablando por hablar así que yo voy a asumir que ese dato que él nos ha dado de que si hubiésemos comprado esos aparatos al precio que se compró en su gestión nos hubiésemos ahorrado cinco mil doscientos millones de pesos dando ese dato como bueno y válido yo no sé cómo ver ahora a este señor a maxi montilla porque cuando yo vi la entrevista de alice ortega yo le di a él el beneficio de la duda no porque yo sospechar a cosas sino porque no me gusta acorralar la imagen y la moral de las personas alegremente pero cinco mil doscientos millones de pesos y según dice andrés astacio una sobrevaloración de más de un 100% porque caramba usted puede sobrevalorar un equipo en un 10% en un 20% en un 30% es mucho pero no entra en el terreno de los psicopatológicos usted sobrevalorar un artículo en un 100% es un reflejo es un indicio de que hay algo mal en su cabeza yo recuerdo un libro de manuel top que leí por ahí se me escapa el nombre en donde precisamente se habla de ese fenómeno del capitalista que sobrevalora las cosas a un punto tal que tenemos que comenzar a verlo no como un monopolista no 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 sino como un enfermo mental porque es una sobrevaloración que es innecesaria señores y en ese rango en ese ámbito entra una sobrevaloración de un producto en cuanto a su precio de más del 100% pero bueno ese dato lo dijo andrés astacio no nosotros nos estamos haciendo eco de él y estamos analizando cómo fue que se llegó a este punto parece ser que a maxi montilla se le fue la mano pero como no todo es para siempre al hombre le han cortado el agua y la luz si te gustó el contenido y aún no te has suscrito caramba ayúdanos con eso activa la campanita contamos contigo para hacer crecer esta comunidad y a la gente que ya se suscribió y que día a día sigue nuestros contenidos muchas gracias compártanlo en sus redes en sus grupos de whatsapp vamos a hacer crecer la comunidad impolíticamente correcto también tengo que dar gracias a la gente que está apoyándonos a través de paypal en la cuenta santos punto aneudis 24 arroba gmail puntocom y a la gente que hace sus aportes a través de patreon www.patreon.com backslash impolíticamente dejo el link en la descripción de cada vídeo para que todo el que quiera entre por ahí directamente y aporte con lo que pueda impolíticamente correcto se mantiene con sus aportes y con la colocación publicitaria de youtube así como con las marcas que se exponen y se dan a conocer cómo son viaja tours www.automovilesrd.com mi café y catering seider experta inmobiliaria y otras marcas que están en camino a todos gracias por hacer que esto se mantenga en pie nuestro equipo ya crece somos ya 10 profesionales de la comunicación que trabajamos en estos tres editores diseñador gráfico community manager asistente de producción director fílmico productor y el equipo seguirá creciendo así que para ello sólo contamos con su atención y el resto será historia ah ah